O sea, son asesinadas un promedio de 11 mujeres diarias en México. ¿Por razones de qué? Por razones de género. O sea, no es que mueran en un asalto, no, las matan sus parejas. Y más que en estos ciclos de violencia, generalmente cuando hay violencia, la pareja regresa con una actitud de no vuelve a pasar, mira, estaba yo X, Y, Z, ¿no? Enojado, celoso, no sé. No vuelva a pasar. Y claro que vuelva a pasar y con mayor intensidad. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos nuevamente. Me da mucho gusto recibir en este espacio a la doctora en filosofía María del Carmen García Aguilar, directora institucional de Igualdad de Género de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bienvenida, doctora. Gracias, muy buenos días. Y gracias por la invitación. Desde hace más de 25 años, cuando usted fundó el Centro de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la BOAP, ha sido una decidida impulsora de la equidad y ha participado en múltiples iniciativas tendientes a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Díganos, doctora, ¿qué ha cambiado desde entonces? Pues han cambiado muchísimas cosas. Hay dos cuestiones, digamos, fundamentales que hoy coinciden. Y es las iniciativas de las propias universidades por atender estas problemáticas. Hace, pues ya casi 26 años que se fundó el Centro de Estudios de Género. Las condiciones nacionales lo permitieron, las internacionales estaban impulsando todos estos movimientos y las universidades, la mayoría de ellas, fundó en sus respectivas instituciones diversos centros, ya sea con la denominación de Estudios de la Mujer, de Estudios de Género, y se formó incipientemente, en aquel tiempo no eran comunes las redes, pero se formó incipientemente una red nacional para los programas y centros de estudios de género. Si bien se trata de un término ahora muy utilizado y conocido, sería bueno nos dijera, ¿qué se debe considerar violencia de género? ¿Y cuáles son los tipos de violencia que más sufren las mujeres? Sí, en ese sentido, lo primero tal vez que habría que puntualizar antes de entrar en el detalle, es que por violencia vamos a entender cualquier tipo de agresión intencional, y esto es muy importante decirlo, intencional que cause daño a otra persona. Ahora bien, ya si hablamos específicamente sobre la violencia de género, entonces podemos decir que son estas formas de violencia basadas en las diferencias adscritas socialmente para las mujeres y los hombres. O sea, cuando hablamos de violencia de género, no significa estrictamente que hablemos de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Puede ser también de las mujeres hacia los hombres, es decir, en todos los sentidos, o hacia las niñas o los niños, hacia las personas con minorías sexuales, etcétera, ¿no? Entonces, la violencia de género puede tener estas variables, y de ahí desprendemos que una de las violencias más evidentes, más fuertes, y que mayores índices tiene, es precisamente la violencia contra las mujeres. Y que desafortunadamente, en este periodo de confinamiento por la pandemia, se ha acentuado. Uno o una podría pensar que estando en casa, las relaciones tienen que ser sanas, cordiales, etcétera. Y lejos de eso, lo que tenemos es una gran violencia dentro de los hogares. ¿Cuáles son los factores de violencia que se hicieron visibles durante la pandemia? Fueron varios. El primero de estos, desde luego, tiene que ver con la propia producción de las mujeres. Es decir, las mujeres, muchas de ellas, por los estudios que se han estado haciendo, que todavía no, obviamente, los datos van a incrementarse a medida que ya tengamos el recuento general, pero, en mayor porcentaje, vamos a encontrar que hubo una pérdida de empleo muy fuerte. Y claro, podríamos pensar que los hombres también perdieron el empleo. Sí, pero se acentuó más en las mujeres, porque fueron las primeras desplazadas. Además, si tomamos en cuenta que mucho del trabajo que hacen las mujeres es un trabajo informal, y lo podemos ver con toda esta venta de productos que se hacían a través de que las propias mujeres andan vendiendo con catálogos, etcétera, o bien la parte muy informal de todo este trabajo, pues fue lo primero que se pierde, ¿no? Este es uno de los aspectos que también se denota. Luego, en los trabajos formales, la producción de las mujeres bajó aproximadamente el 40%, y tiene una razón de ser esta baja de producción. Desafortunadamente, el confinamiento dejó a la luz muchos factores, entre ellos las desigualdades de todo tipo. Es decir, la pandemia no nos ha afectado en la misma dimensión. Hay quienes tenemos un trabajo seguro y podemos trabajar en óptimas condiciones desde nuestras casas, pero hay quienes no tienen estas condiciones, y han tenido que irse adaptando en algunos casos dentro de esas posibilidades, y en algunos otros no han podido, ¿no? Entonces, si a esto le sumamos que se reforzaron los roles tradicionales de trabajo, la división sexual del trabajo, en quien está recayendo el cuidado de la casa, incluyendo hijos o hijas, elaboración de comida, aseo, etcétera, etcétera, es precisamente las mujeres. Y esto es lo que ha impactado su producción. Porque ahora, además de, vamos a suponer, una maestra de dar sus clases, tiene que estar pendiente, si es que tiene chiquitas o chiquitos, de las clases de las hijas o los hijos, ¿sí? Pero además, tiene que estar pendiente de que haya comida, de que la ropa esté limpia, de que la casa esté aseada, ¿por qué? Pues porque es el espacio visible en el que estamos, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esta división sexual del trabajo se vuelve a acentuar y recae sobre las mujeres, ¿sí? De hecho, hay situaciones que las, bueno, que salen a la luz con las propias, no entrevistas, sino las actividades en red. Y de repente, si no es el chiquito, la chiquita que interrumpe, es la mascota. Bueno, y hemos visto hasta el caso de violencia, ¿no? Que interrumpe las... Entonces, ¿qué tiene que ver con todo esto? Estas desigualdades, precisamente. Si tuviésemos una igualdad de roles, esto se aminoraría muchísimo. Todo esto que usted menciona hace evidente que la pandemia ha afectado mayoritariamente la vida económica y productiva de las mujeres. Como usted menciona, incluso ha visibilizado situaciones verdaderamente graves como agresiones que sufren las propias mujeres cuando están trabajando en línea. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, por una parte, una podría decir, qué bueno que salga a la luz, porque se puede... porque toma otra dinámica, ¿no? Porque entonces queda en evidencia... Claro, la víctima se revictimiza, desafortunadamente. Esa es la parte muy negativa. La parte que podríamos considerar positiva es que se hace evidente el agresor. Y entonces sí se puede actuar en torno a ello, porque una queja o una denuncia no solamente la puede poner la víctima, la puede poner una persona testiga del hecho. Entonces, al hacerse visible, ya puede empezarse... y poner la queja o la denuncia de manera formal, puede iniciarse la investigación contra la persona y desde luego esperar la sanción, ¿no? Entonces, y ya ha habido casos en ese sentido. Esa es la parte, digamos, que... Pues claro, ahora más que nunca se hace visible la vida doméstica, ¿no? Es decir, lo que las feministas tanto proclamaron de lo privado es público, y tiene que ser público, pues ahora se hace público. El problema es, a veces, cómo revictivizamos, ¿no? Porque también el manejo de las redes empieza a tener estas dos dimensiones. Ese es el riesgo. Pero, por otra parte, sí vamos a encontrar grupos de apoyo, las propias líneas institucionales marcadas para atención a la violencia, y sí vamos a encontrar realmente datos muy graves. Bueno, por ejemplo, en los 20, que es lo que se ha registrado, te puedo decir que promedio de ocurrencia diaria en el 2020, homicidios dolosos de mujeres es el 7.8%. Y de feminicidios, 2.6%. Muere un promedio de... O sea, son asesinadas un promedio de 11 mujeres diarias en México. ¿Por razones de qué? Por razones de género. O sea, no es que mueran en un asalto. No, las matan sus parejas, ¿sí? Eso tiene que tener otra dimensión. No podemos darle el mismo tratamiento, o bien porque se accidenta la persona, porque la asaltan y muere la persona. ¿A cuándo es muerta por sus propias parejas? Y además, con esta violencia, y además con una denigración del propio cuerpo de las personas, porque no se conforman con matarlas si no las exhiben, no van, deshacen los cuerpos, los tiran en las calles, en los basureros. Digo, no tiene la verdad dimensión esta situación. Entonces, sí es necesario como tener ciertas alertas en la violencia. ¿Y estas alertas qué significa? Identificar cuando hay violencia. Porque si identificamos la violencia, en verdad la podemos detener en los primeros pasos de la violencia. Si no la identificamos, la naturalizamos. Y pensamos, qué bueno, estaba de malas. Perdón, la persona puede estar de malas, tomada, drogada, lo que quiera, no justifica el asesinato ni la agresión. Entonces, sí es importante que de alguna manera vayamos identificando la violencia, porque si no se hacen los ciclos de violencia, que se va incrementando. Puede empezar con un grito, después un jaloneo, ofensas, etcétera, a tal grado que llegue al grado máximo, que es precisamente el feminicidio. Por eso sí es importante hablar mucho sobre estos temas, tener claridad de que lo que me está sucediendo es violencia y poder presentar la queja o la denuncia en las instancias correspondientes. Afortunadamente, la universidad ya tiene este protocolo, que realmente es un instrumento que nos permite atenderlo. Y si lo atendemos, necesariamente contribuimos a una cultura de denuncia que a la larga nos permitirá también ir erradicando la violencia contra las mujeres. Es evidente que la identificación de estas alarmas, alertas de violencia es importantísima. Pero también hay otro aspecto que quiero que nos comente. ¿Qué pasa con las mujeres que, identificando estas situaciones, o ya siendo víctimas de violencia, temen hacer denuncia por la falta de mecanismos de protección a las propias mujeres cuando denuncian? Se han visto casos en que mujeres que denuncian la violencia no reciben la protección necesaria por parte de las instancias oficiales adecuadas y después son doblemente agredidas o incluso asesinadas. Sí, desde luego que esto es muy complejo. Hay muchas denuncias en ese sentido también. No lo vamos a negar. Es decir, no ha bastado todo lo que se ha hecho para que, sobre todo, ministerios públicos puedan darle un seguimiento y una protección a la víctima, que de hecho está contemplado en las leyes. Es decir, la propia ley de acceso a una vida libre de violencia considera estas situaciones. Desafortunadamente, no han acabado de entender estos procesos quienes tienen a su cargo precisamente la protección y la impartición de la justicia, la protección hacia las víctimas. Ahora, sí hay varias instancias de asociaciones civiles que dan estas protecciones, que también cuidan que, por ejemplo, la víctima no dé datos de dónde está o cómo está precisamente para la protección. Son cuestiones complicadas, pero yo creo que eso no tendría que ser el impedimento. Es decir, podemos hacer una cadena. Si yo pongo mi queja, mi denuncia, en un ministerio público, vamos a suponer, no me hacen caso, hay otras instancias superiores, habría que ir a esas instancias superiores. Irnos a las instancias superiores denunciando también a quienes no nos están haciendo caso. Hay quienes opinan que la violencia en contra de las mujeres se ha exacerbado, no solo durante la pandemia, sino de algunos años para acá. Y hay quienes dicen que ha sido, que es la misma de siempre, pero que ahora se ve más. ¿Cuál es realmente la verdad, la situación? Sí, pueden ser las dos cosas. Me refiero en ese sentido. Por una parte, al momento que nos hacemos más conscientes de lo que es violencia y de que existen los mecanismos para presentar la queja y la denuncia, pues echamos mano de ello. Por lo tanto, significa que hay mayor registro de los casos que se presentan. Eso es cierto. Pero por la otra parte, lo que también los estudios, sobre todo en el ámbito sociológico y en el ámbito psicológico, han denotado es que como sí se está ya modificando los roles tradicionales y están cambiando las conductas de las mujeres, esto está generando resistencia. Resistencia hacia la otra parte, pues. Y esa resistencia se puede transformar en violencia. Lo pongo en un ejemplo. En términos generales, la masculinidad hegemónica, entre uno de sus elementos componentes, es el que el hombre es el proveedor. Es decir, a los niños se les educa desde pequeños que van a ser los proveedores de la familia. Y eso genera poder. Ahora, pensemos que esta persona que siempre ha sido formado con esa situación, con esos parámetros, y lo ha ejecutado porque era el jefe de familia, el proveedor de la familia, de repente se queda sin trabajo. Y es su esposa o su compañera, la que trabaja, y trae el ingreso. ¿Cómo se siente la persona? Con una frustración muy grande. Si sabe canalizarla, podrá hablarlo, comunicarlo, y entrar en otras dinámicas de relación. Si no tiene esa capacidad, lo va a transformar en violencia. Esto, ojo, no significa que se esté justificando la violencia. Desde luego que no. Pero sí, es uno de los factores por los cuales se ha incrementado la violencia. ¿Podría darnos algunos otros datos sobre la violencia contra las mujeres durante el confinamiento? Sí. Bueno, hablábamos del feminicidio. La violencia familiar, hay un promedio de registro de mil novecientos treinta y ocho casos diarios en México. Esto es en el dos mil veinte. Por ejemplo, lesiones dolosas, vamos a encontrar ciento cincuenta y siete promedio diario de reporte. Violación, vamos a encontrar reporte diario de diez. Y, digamos, eso en términos muy generales. lo que podría decirte son dos cosas. Una, si somos testigas de violencia, en verdad hay que ayudar a la persona y hay que contribuir a que se exponga el caso en las instancias correspondientes. ¿Sí? La otra cuestión es, en verdad, llamar por teléfono, tener como una pequeña red en casa, si yo sé que estoy siendo víctima, llamar a alguien o mandarle un mensaje clave a alguien para que esa otra persona vaya a mi rescate o ponga la queja y llame a la policía y llegue a la policía. No sé, hacer como un plan de acción que nos permita estar seguras y no dejar las cosas tan sueltas de que, bueno, esta vez pasó pero no va a volver a pasar. Y más que en estos ciclos de violencia, generalmente cuando hay violencia, la pareja regresa con una actitud de no vuelve a pasar, mira, estaba yo x, y, z, ¿no? Enojado, celoso, no sé, no vuelve a pasar. Y claro que vuelve a pasar y con mayor intensidad, ¿no? Entonces, lejos de caer en esta cuestión de ir normalizando lo que sucede es buscar ayuda para que no suceda. Y esa ayuda puede ser en todas estas formas, ¿no? Estamos evidentemente ante un panorama preocupante que debe llamar la reflexión y a la acción de todos los integrantes de la sociedad para combatir la violencia de género y asegurar a las mujeres equidad de oportunidades y una vida plena y digna. Esperamos que esta charla contribuya a tales propósitos. Y para finalizar, doctora, ¿puede compartirnos qué libro está leyendo? A mí me gusta leer a mujeres. Bueno, acabo de leer La mujer de Doris Lessing. Son relatos cortos. Les voy a decir por qué. Porque precisamente porque tenemos tantas actividades que los relatos cortos nos permiten leerlo en breve tiempo y no dejamos en paz la lectura. Este libro de Doris Lessing trae dos relatos que es El día que murió Stalin que no tiene que ver estrictamente con Stalin es el pretexto para la narración y La mujer que está escrito con una ironía muy propia de la autora. Pues le agradecemos mucho doctora María Carmen García Aguilar ha sido muy interesante escuchar sus opiniones sus comentarios y también reconocer la labor que realiza en favor de la equidad de género. Pues muchísimas gracias por la invitación. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó dale like.